Aquí va a llover, a las 10 de la mañana, para, a las 12 del mediodía, para, a las 17 horas, para, después a las 20 horas y no sé si va a haber un poquito de tormenta. ¿Va a llover mucho a las 12? Porque yo tengo... Pero mañana que salga el sol, el día de la primavera mañana. ¿Va a llover mucho a las 12? Porque yo tengo que tomarme una moto a las 12. Uy, no. No va a llover mucho, pero va a llover. Porque si no me voy en auto. Comprate un piloto. No, no, pero no me voy en moto. Ya la otra vez me fui en moto con lluvia, me dio miedo. Yo te llevo esta bolsa, te la pones así y vas por la calle, nadie te va a mirar. Le quiero hacer una pregunta a Alberto y que Carmen... Ahora estamos llegando y ahí... Que Carmen escuche la pregunta que le quiero hacer a Alberto mientras, si quieren volver acá al piso. Escucha, escucho. Porque Alberto, ayer Carmen Barbieri confesó acá en la cocina que a ella le encantan los hombres gorditos y que si estuviese soltero le encantaría la nata, que le parece súper interesante. Me encanta. Te quería preguntar, ¿a vos te pasa con alguna famosa que decís si estuviese libre me encantaría además de Carmen? No, no, no. No, no me pasa, pero sí respeto, no se puede amar lo que no se admira. O sea, yo creo que la inteligencia es como fundamental. O sea, uno debe admirar si no lo puede amar. Me da la sensación de que aún en los actos cotidianos de la vida, el amor nace de ahí, de la admiración, de la sorpresa, de la mirada, de ver cuando hacen las cosas bien, cualquiera que fueran. Así que si admirás, no te prives de amar a la persona que admirás. ¿Qué es? Mira qué lindo. Eso sí canta, lo que dice Alberto. Lo que dice. Claro. ¿Cómo se aprende en este programa? Por eso dije la nata, porque lo admiro, porque es inteligente, porque es bonito, divino, lo amo. Lo amo. Pero está de novio comprometido, no me estoy tirando un lance para la nata. Está casado. Si hubiese estado soltero. Sí, sí, sí. Claro. Igual estuvo en algún momento. Pero es uno de los hombres que me encantan. Los hombres inteligentes. Pero antes de Elba, estuvo soltero la nata. Sí, estuvo soltero bastante tiempo. ¿Y por qué no le mandaste un mensajito, Carmen, en ese momento? Era tu momento. Y bueno, pero a lo mejor ella estaba... ¿Por qué me dice que no entendí? Repetime, repetime. Claro, que en algún momento estuvo soltero la nata, antes de estar casado con Elba. Digo, ¿por qué no le mandaste un mensajito? Ah, sí, pero yo estaría con alguien. Ah, claro. No coincidieron. Yo estaría, yo estaría, sí. Yo no engaño, yo no engaño, yo no soy infiel. Pero bueno. Alberto hace cara. No soy infiel. Además, sería incapaz. Sí, no, no es incapaz, no. Yo me tiro lances, pero no sé, no habrá coincidido. No, pero no hay... Va a pensar la nata que me estoy tirando lances para la nata. Lo admiro y lo quiero. ¿Te va a agarrar Elba Marco Vecchio? Qué bella. Le va a mandar cartas a documento. Te va a mandar cartas, te va a meter presa. Me va a cortar... Y Alberto... Me va a cortar los piernas. Señora. ¿Qué pensás? Carmen contó que tenía una cita el fin de semana con... No le creo, no le creo absolutamente nada. No le creo absolutamente nada, no. Porque si tendría una cita, no guardaría.